hoy realizaremos los ejercicios de trabajo de una fuerza el primero dice lo siguiente en la siguiente figura se muestra un bloque de masa 20 kilogramos ubicados sobre un plano inclinado de 30 grados sobre él se aplica una fuerza de 600 newton para que ascienda 1,5 metros sobre el plano sabiendo que el coeficiente de roce cinético es 0,1 calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque y el trabajo neto realizado usar la gravedad de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado lo primero que debemos hacer es realizar un diagrama de cuerpo libre donde se muestra en cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque en este caso fue la normal el peso se trasladó el peso en y el peso x la fuerza y la fuerza de roce al contrario la longitud del plano a b la calculamos a través de la definición del seno recordemos cateto opuesto entre hipotenusa en nuestro caso será seno de 30 igual a 1,5 metros sobre a b si despejo a b obtenemos 1,5 sobre el seno de 30 y la longitud de a hasta b será de 3 metros para poder calcular la magnitud de la fuerza de fricción o de roce es necesario calcular primero la magnitud de la fuerza normal como en esa dirección vertical no hay movimiento tenemos que la normal menos el peso en y es igual a 0 sustituyendo normal menos peso por el seno de 30 es igual a 0 normal menos masa por gravedad por el seno de 30 es igual a 0 despejando la normal nos queda que ser igual a masa por gravedad por el seno de 30 y si sustituimos los valores obtenemos una fuerza normal de 98 newton la fuerza de roce se determina de la siguiente manera coeficiente mu por la normal sustituyendo 0,1 por 98 obtenemos una fuerza de roces de 9,8 newton ahora podemos calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas actuantes y las únicas fuerzas que realizan trabajo son las que actúan en la dirección del movimiento en nuestro caso serían fuerza fuerza de roce y peso en x el trabajo realizado por la fuerza sería fuerza por desplazamiento por el coseno de 0 por estar en la misma dirección al sustituir 600 newton por 3 metros por el coseno de 0 obtenemos un trabajo de 1800 el trabajo realizado por fr el ángulo será de 180 grados por estar en la dirección opuesta quiere decir que multiplicamos la fuerza de roce por la distancia por el coseno de 180 y obtenemos menos 29,4 jules el trabajo realizado por el peso en x también el ángulo sería de 180 por estar aplicada en la fuerza en dirección opuesta al desplazamiento tendríamos peso en x por distancia por coseno de 180 si sustituimos masa por gravedad por desplazamiento por coseno de 180 obtenemos menos 588 joules ahora para calcular el trabajo en esto realizado lo que vamos a realizar es la suma de los trabajos parciales que son diferentes de cero serían el trabajo de la fuerza la fuerza de roce y el peso en x y obtenemos 1182,6 joules este valor es el trabajo realizado por la fuerza neta sobre el bloque es decir en el procedimiento o una transferencia de 1182,6 joules de energía al blog como observación tenemos que si el trabajo realizado por una fuerza sobre un cuerpo es positivo se dice que el cuerpo gana energía si el trabajo realizado por una fuerza sobre un cuerpo es negativo se dice que el cuerpo cede energía el segundo ejercicio dice lo siguiente un bloque de masa 18 kilogramos está en reposo sobre un plano horizontal tal como lo indica la siguiente figura sobre él actúa la fuerza f de magnitud 400 newton durante 20 segundos con una aceleración de 0,05 metros sobre segundos al cuadrado desplazándolo en dirección horizontal calcular el trabajo total realizado sabiendo que el coeficiente de fricción cinético es 0,2 y usar la gravedad de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado lo primero debemos realizar el diagrama de cuerpo libre donde se muestran cada una de las fuerzas que actúen sobre el bloque tendríamos la normal el peso fuerza de roce la fuerza y la fuerza en x y vamos a proceder a calcular la magnitud de la fuerza resultante que actúa en dirección horizontal sería fuerza en x menos fuerza de roce sustituyendo tendríamos fuerza por coseno de 60 menos mi 1 por la normal es decir fuerza por coseno de 60 menos mi 1 por masa por gravedad y si sustituimos los valores tenemos 200 newton menos 35 como 28 newton para obtener una fuerza horizontal de 164 como 72 newton para poder calcular el trabajo necesitamos la distancia recorrida x la cual calculamos por la ecuación como está en reposo sería x igual a aceleración por tiempo al cuadrado entre 2 sustituyendo tengo un desplazamiento de 10 metros luego el trabajo realizado viene dado por fuerza horizontal por desplazamiento por el coseno de 0 para obtener 1647,2 joules el tercer ejercicio nos dice lo siguiente cuatro hormigas se están trasladando una hoja y ejercen sobre ella cuatro fuerzas como lo indica el gráfico la fuerza 1 tiene un valor de 2 por 10 a la menos 4 newton en la misma dirección del desplazamiento la fuerza 2 tiene un valor de 4 por 10 a la menos 4 newton formando un ángulo de 30 grados con el desplazamiento la fuerza 3 tiene un valor de 2 por 10 a la menos 4 newton perpendicular al desplazamiento y la fuerza 4 tiene un valor de 5 por 10 a la menos 4 newton en sentido contrario al desplazamiento si la hoja la movieron 2 metros desde su origen calcular el trabajo realizado por cada hormiga y el trabajo total sobre la hoja lo primero debemos realizar el diagrama de cuerpo libre donde se muestran cada una de las fuerzas que actúan sobre la hoja en este caso fueron fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y fuerza 4 luego procedemos a calcular el trabajo realizado por cada hormiga para el trabajo 1 como está en la misma dirección del desplazamiento coseno de 0, fuerza 1 por desplazamiento por coseno de 0 obtendríamos 4 por 10 a la menos 4 newton para la fuerza 2 formamos un ángulo de 30 grados sería fuerza 2 por el desplazamiento por el coseno de 30 sustituyendo sería 6,93 por 10 a la menos 4 newton para la fuerza 3 como es perpendicular coseno de 90 fuerza 3 por desplazamiento por coseno de 90 y me dan 0 joules para la fuerza 4 sería como en sentido opuesto coseno de 180 sustituyo y obtengo menos 1 por 10 a la menos 3 joules para calcular el trabajo total voy a sumar todos los trabajos diferentes de 0 sería trabajo 1 más trabajo 2 más trabajo 4 y sustituyendo los valores obtenemos 9,3 por 10 a la menos 5 joules para la fuerza 4 para la fuerza 5 así queGAN